Estamos muy contentos de compartir con el mundo una nueva etapa para el Ministerio de Awana, Latinos en Estados Unidos. Dios ha puesto en nuestros corazones hace mucho tiempo un fuerte deseo de servir esta creciente población. 60 millones de latinos viven en Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, es una población aún más grande que la de Colombia o Argentina. Por décadas, el Evangelio ha llegado a través de Awana a millones de niños en Latinoamérica y el mundo. 4.3 millones de niños son ministrados con el poder de Cristo cada semana. Tengo el gran privilegio de anunciarles la Red Latina de Disipulado Infantil. Nuestro deseo es de unirnos y crear lazos fuertes entre líderes cristianos que hoy sirven dentro de la comunidad hispana y que comparten la misma pasión por el discipulado de niños. Queremos sumarnos a ustedes y aprender juntos para crear un impacto a largo plazo en la vida de los niños de hoy, quienes serán los líderes del mañana. Para conducir este ministerio, estaremos contratando un director nacional encargado de cultivar y extender la Red de Disipulado Infantil. Para más información, puedes ir a awana.org.latino Si este mensaje resuena en tu corazón, queremos estar en contacto contigo, por favor, escríbenos a esta dirección. Es la hora de unirnos y juntos ministrar a la comunidad de habla hispana aquí mismo, en nuestra nación. Gracias. 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 Gracias.